Nos dice una bella estrofa de un bello himno Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto y entre las sombras del desierto, dame tu mano y ven conmigo Y el Señor viene con nosotros y en su palabra nos da entonces esa presencia viva esa presencia de amor y de gracia Del Evangelio de San Mateo capítulo décimo de los versículos dieciséis a veintitrés En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Miren que los mando como ovejas entre lobos Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas Pero no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando los arresten no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir No serán ustedes los que hablen El Espíritu de su Padre hablará por ustedes Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten Los padres a los hijos Se revelarán hijos contra sus padres y los matarán Todos los odiarán por mi nombre El que persevere hasta el final Ese se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a otra Porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se dice que el lobo está como escondido y desde su madriguera mira dónde está el objetivo para atacar Así podemos decir que nuestras ciudades, nuestras poblaciones nuestras casas y nuestros corazones están asediados por lobos que están al acecho pero silenciosos y atacan de una manera feraz cuando menos lo pienso, cuando menos lo he tenido en la cuenta Por eso entonces el Señor nos dice debemos estar preparados para luchar contra el lobo contra aquel que viene precisamente a destruir nuestra vida a echarla abajo a hacernos realmente caer Por eso el Señor nos dice entonces que debemos estar siempre preparados y nos dice y a veces los padres contra los hijos los hijos contra los padres y lo estamos viendo pero el Señor quiere que nosotros seamos apóstoles de la reconciliación de la unión, de la cercanía apóstoles de una verdadera vida de amor y de gracia de ayuda a todos los que nos rodean Por eso Señor nosotros queremos ser fuertes por eso tú nos dices en el Evangelio sean prudentes y sencillos pero tú Señor eres nuestra defensa eres nuestra luz eres el amor que nos conduce que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén